Bueno, ok, hicimos unos ajustes para una optimización, una buena presentación. Van a coincidir aquí dos ponentes que tienen que ver con edición de gráficos e imágenes. Primero se va a dar una conferencia sobre coloreo en cómic con Photoshop y después técnicas de HDR. Posterior a ellos, inmediatamente entra música con Cool Edit Pro. Entonces, más o menos las exposiciones van a ser de 40 minutos máximo, para que sepan, y todas se van a presentar en este mismo escenario a partir de este momento. Dos últimas cosas, avisos. Recuerden que los concursos de Esmas y Movistar de fotografía terminan hoy a las 4 de la tarde. Muy bien, llegamos a este acuerdo porque, acuérdense que este es el campus party número 1. Ya para el 2010 van a tener ellos talleres de 2 y 3 horas, pero por lo menos ahorita es para que ustedes se den cuenta y esté todo muy padre para el que sigue. Muy bien, presentamos aquí a Renato Guerra y nos va a presentar aplicación de color con Photoshop en cómics. Entonces, aquí en México no se les toma mucho en cuenta a los que hacen este trabajo. En Estados Unidos son profesionales y aquí se les toma como algo artesanal. Por eso es que lo queremos tener aquí en el campus para que vean que sí tiene valor lo que hacen ellos. Entonces, les dejo con Renato Guerra. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, antes que nada, buenos días, buenas tardes ya. Básicamente traje aquí una presentación. Yo soy de Monterrey y me dedico a colorear cómics. Tengo la habilidad de dibujar, gracias a Dios. Pero ahorita simplemente me estoy dedicando a cómic en publicaciones mexicanas como Comicase, que es una revista que se produce aquí en la Ciudad de México, que es sobre cómics. Y una publicación regiomontana que se distribuye a nivel nacional que se llama Pinches Comics. Y para Estados Unidos, ahorita principalmente me estoy encargando del color en una serie de The Phantom, que es un personaje, no sé si lo recuerden, de las tiras de periódicos. Es un mono con un traje morado que empezó su historia en los cómics en 1936 y hasta la fecha sigue teniendo vigencia. Un proyecto personal es una antología de cómic breve que se llama Open House, que es una antología que publicamos aquí en México con colaboraciones internacionales. Por ejemplo, próximamente nos va a colaborar Neil Adams, que es una leyenda del cómic americano de los años 70. Y vamos a pasar, les voy a mostrar algo de mi trabajo de ilustración, así rápido. Otra de las cosas que yo hago es ilustración. Básicamente he hecho portadas de ilustración editorial. Y ahora les voy a mostrar algo de mi trabajo en color. Este fue mi primer trabajo publicado en Estados Unidos, para Bukharo Bansai. Es una licencia de una película ochentera que no tuvo mucho éxito. Aquí en México creo que duró unos días, pero si pueden verla, véanla. Es como si se drogaron con LSD, es un viaje enorme. Es un sinfín de cosas muy locas. Este proyecto es para un cómic mexicano. No sé si hayan visto el tráiler o hayan oído hablar de la película Ángel Caído. Bueno, la adaptación a cómic. En el área de color nos estábamos cargando un amigo y yo. Nos estábamos alternando número y número. Y esa es parte de mi trabajo. De hecho, esto es inédito, porque estas páginas no se publicaron. Estas dos páginitas. Yo creo que fueron las que más me gustaron de todo el trabajo que me aventé. El número 3 de Ángel Caído del cómic. El color de todas las páginas es mi trabajo. Es una portada para cómicase. Es una técnica distinta, porque aquí jugamos mucho con el degradado con tinta china y la ilustración a lápiz. Entonces ya pude meterle yo algunas texturas, jugar un poco con las texturas en Photoshop. Esa es la portada que más me ha gustado de cómicase, es del número 5. Vienen varios personajes de los cómics del Pulp, de cómic mexicano, americano y europeo. Es otro estilo de dibujo muy diferente, tirándole más al manga, pero con mis colores también. Esa es una portada para el fantasma. Fue la primera portada que publiqué, con mis colores. Y esa es una ilustración para una convención en España. Trabajo de secuencia, trabajo interior. No sé si pueden ver aquí la iluminación del ambiente en tonos verdosos. Cómo inciden en los cuerpos. El color carne no es un color carne rosadito. Influye la luz verde en todos los elementos. Aquí hay otra ambientación. Bueno, esa es muestra de mi trabajo secuencial. Esos son unos pósters de un personaje que se llama Siniestro. El dibujante es Hugo Arámburo, es un dibujante mexicano, que se ha dedicado más que nada a hacer dibujo de los sexacionales. Así se les llama, coloquialmente. Pero el tipo es muy buen dibujante, entonces he llegado a colaborar con él. Esto lo acabo de terminar apenas hace unos días. Es el último trabajo que terminé, antes de venirme para acá. Ahora vamos con el fantasma. Les quería mostrar esta tira para que ubiquen más o menos cuándo empezó el fantasma. El estilo está muy años 30, desde el año 36. Es incluso más viejo que Superman. Y era un cómic de aventuras. Bueno, este personaje todavía sigue vigente, más que nada en Australia. Es un personaje que se creó en Estados Unidos, pero tiene más fans en Australia. Y en Noruega, donde todavía se siguen publicando sus cómics. Y aquí vengo a mostrar algo del trabajo que ha hecho específicamente para este personaje. Estoy en una serie con un equipo rotativo. No es siempre el mismo dibujante ni el mismo escritor. Pero el colorista siempre es el mismo, el colorista siempre soy yo. Esa es la ventaja. No es siempre el mismo dibujante. Y cuando nosotros juntos, nuestros ritmos que están en el programa de la vida, los señores que están en el canal, los señores que están en la foto, no son los para nosotros, los señores de nuestra familia, pero a tu manera no nos va a mostrar la tira de 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 la tira. Bueno, ya vamos a continuar un poquito Bueno, básicamente ya vieron mi trabajo con el fantasma y ahora les voy a mostrar el proceso este proceso que les voy a mostrar se aplica al 90% de los cómics que hay en el mercado aunque claro, es un proceso muy agringado es el proceso que se sigue más en Inglaterra y en Estados Unidos en Noruega creo que también no tanto en Francia y en Bélgica donde ya es otro tipo de cómic otro tipo de estilo de coloreo ¿Cómo empezamos? Empezamos con esto, con letras las letras finalmente son dibujos ahí viene la descripción de la escena el escritor le manda al dibujante el guión y el dibujante tiene que interpretar finalmente el guión es una guía o sea, tienes que respetar el guión hasta cierto punto pero depende de con qué escritor trabajes es la libertad creativa que tienes hay unos que te ponen no sé, hasta te señalan que hay una mesa y que encima de la mesa hay un vaso medio lleno con una uva en medio y lo tienes que dibujar así tal cual si no el tipo se se encabrona aquí está el trabajo a lápiz ya vieron el texto de hecho el texto que está aquí si es el original del guión y en alguna parte de ese texto viene la descripción de esta página esa es la página lápiz como pueden ver en este caso aquí ya están agregadas las sombras el siguiente paso son las tintas ¿qué pasa con las tintas? las tintas es simplemente redibujar y afinar las tramas del dibujo para que sea susceptible al escaneo o a la fotocopia depende de cómo se trabaje en la empresa esas son las tintas voy a mover un poco hacia el lápiz para que vean la comparativa entre lápiz y tintas mucha gente dice ah, es que el tintador es un calcador calca los dibujos a lápiz y pues no yo creo que ahí pueden ver la diferencia en ciertos detalles como las tramas del fantasma vean cómo se afina cómo se afinan las líneas ¿cuál es el siguiente paso? el color ahí es donde ya entro yo y aquí está el color esto es lo que a mí me llega esto es lo que yo hago luz, ambientación algunos efectos etcétera ahora voy a mostrar otro proceso pero enfocándome simplemente a color esta fue una portada para comicarse de nuevo lo uso como ejemplo el dibujo que a mí me llega como les mostré en el ejemplo anterior es la versión a tinta me mandan la versión a tinta yo tengo que hacer el color ¿qué hago primero? antes de empezar a hacer el color hago el color base comúnmente conocido en el negocio como las plastas las plastas es el color sin sombra ni luz es el color plano depende del colorista a mí me gusta usar los tonos que voy a hacer como sombra me gusta usar las sombras por eso a veces mis plazas suelen ser un poquito oscuras pero hombre es porque yo me hallo más fácilmente ir de la sombra a la luz algunos se van hacen primero la luz y luego la sombra algunos escogen tonos intermedios cada quien se acomoda como se le dé mejor en este punto sí de hecho el dibujante es el que ya entra en Photoshop porque el dibujante tiene que prepararme la página ahorita les voy a mostrar van a verme trabajar un poco en un momento más y les voy a mostrar cómo me llega a mí el archivo y ahí el dibujante ya tiene que ponerse las pilas ya tiene que mandar el archivo listo ya nada más para que yo lo abra y empiece a colorear y ya yo no tendría que meter claro hay de dibujantes a dibujantes hay algunos que ya tienen no sé 70 años y te mandan los dibujos escaneados así en escala de grises tal cual sin haberlos cropeado ni nada ni limpiado y ahí yo tengo que meterme en camisa de once varas no es difícil pero es es tedioso de hecho las plastas es algo muy tedioso entonces los coloristas hacemos una tranza contratamos a alguien que haga las plastas y ya nos ahorramos ese trabajo en este caso bueno en mi caso particular alguna vez me preguntaron cuando iba a empezar en este rollo que si que cómo le iba a hacer si al principio no se gana mucho y no voy a tener para pagarle a alguien para hacer las plazas y dije simplemente pues yo las hago yo empecé haciendo plastas yo las puedo hacer hago las plazas y el color y hasta la fecha sigo haciendo plastas o sea de plano cuando el trabajo se me viene muy pesado tengo que contratar a alguien para que me haga las plastas pero si reconozco que si es una pues no perdida de tiempo pero si es un trabajo bastante tedioso pero bueno la mayoría de los coloristas si tienen a alguien a un plasteador de cabecera las plastas las hago en photoshop aquí ya empiezo a colorear este caso en particular de esta portada no terminé las plastas al 100 hay unas partes que no están plasteadas plastera significa separar elementos básicamente si se dan cuenta aquí el sombrero del llánero solitario están los mismos colores que su camisa y sus guantes y los cinturones bueno aquí pues me aprendí dije ya voy a empezar a colorear directo y a probar algunas texturas creo que una parte particular algo particular perdón de mi trabajo es que me gusta usar texturas cuando se da la oportunidad a veces por tiempo en secuencia no puedo tengo que estar en chinga coloreando y no uso texturas pero en portadas si trato de usar aunque sea una o dos texturitas por sobre el trabajo entonces aquí están los siguientes pasos como empecé a colorear aquí ya está casi terminada me falta solo un personaje y aquí está el final al final ya que terminé de colorear si es una portada me doy el gusto de mover los levels o mover la gama de color un poquito para afinar más el trabajo de hecho se ve una diferencia la imagen del lado izquierdo está un poco más amarilla y el resultado final aquí lo pueden ver ok que yo uso para colorear una uso el Photoshop que es básico y yo empecé usando el Photoshop 7 ahorita ya voy en el CS3 y utilizo una tableta Wacom una tableta gráfica esa es la chiquita es una Intus 3 hay varios modelos de distintos tamaños y mucha gente se va con la finta de que la más grandota es la más poderosa como algunos hombres podrán entender el símil lo cual igual que con ese símil que se están imaginando es una falacia es una mentira no es cierto ¿cuál es la diferencia real entre las tabletas entre las Intus que así se llama la línea de Wacom Wacom es la marca Intus es la línea de tabletas la única diferencia es el tamaño o sea no o sea la presión de la pluma es la misma la proyección de pantalla bueno eso puede cambiar pero también depende cómo tengas programado tu lápiz por ejemplo ahorita está en modo mouse que es como yo me hallo pero hay un modo que se llama el modo lápiz que es el espacio que tienes aquí es el espacio de tu de tu monitor ¿no? entonces de aquí no te puede salir no sé yo siento que es algo limitado a lo mejor cuando dibujas de directo en la en la tableta te puede servir pero a mí me gusta más el modo mouse es como que te da más libertad de movimiento ¿no? es más más compa ok ahora les voy a mostrar cómo me entregan a mí los trabajos esto es lo que me llega a mí ¿no? una página en blanco y negro ¿no? que es el trabajo ya tinta el problema es que el dibujante al momento de escanear la escala de grises tiene que moverse tiene que a veces cuando borramos el lápiz quedan algunas líneas de lápiz usamos opalina por lo regular se queda en la opalina porque tenemos algunos la mala costumbre de reteñir mucho cuando dibujamos al momento de borrar se queda en una línea gris muy apenas pero que el escáner por lo regular sí lo pesca entonces el dibujante tiene que limpiar la imagen aparte de dibujar tiene que escanear tiene que limpiar la imagen me lo tiene que mandar en un negro puro que esto se logra simplemente limpiando la imagen y después pasándola a modo bitmap por eso se escanea en escala de grises para que ya nada más te pases a modo bitmap y se acabó por lo regular trabajamos las páginas de cómic en una resolución de 400 a 600 dpi en tamaño tabloide esto es 11 por 14 pulgadas si no mal recuerdo no recuerdo bien la medida pero es el formato tabloide que viene ya por default en Photoshop a mí me gusta más trabajar en 400 dpi simplemente por cuestión de espacio las portadas a veces si las manejo en 600 pero pues es nada más para tirar crema y ya no le da mucha diferencia ¿qué pasa cuando me lo mandan en modo bitmap? me voy a acercar muchísimo a la imagen para que vean esta es la imagen como pixeleada ¿no? ok esto me asegura unas líneas sólidas ¿por qué es esto? porque a veces yo cambio el color de la línea y al momento de seleccionar la línea yo quiero que se seleccione la línea tal cual y no simplemente ciertos pixeles de cierto tono de gris entonces en la escala de grises aparentemente la línea se ve negra pero si tú te acercas mucho, mucho, mucho te vas a dar cuenta que no hay puntos negros hay puntos negros puntos grises puntos más tirándole al blanco puntos blancos etcétera el bitmap lo que me hace básicamente es pasarme todo a blanco y negro ya no se complica la existencia el siguiente paso las plastas ok las plastas también tengo que hacer que sean sólidas o puras no sé cómo llamarla en sí así como tengo en la línea un negro puro aquí tengo un café puro aquí tengo un rosado puro todos estos pixeles que están en cierta área son del mismo color las plastas separan elementos en este caso el rostro del personaje el cabello la piel las cejas los ojos el iris los labios los dientes los guantes partes del traje etcétera ya con estas plastas yo empiezo a colorear aquí les traje un avance así rápido de cómo se vería el color terminado ahí todavía me falta un layer extra de efectos de luz ahorita vamos a ver cómo se aplica pero bueno me voy a meter un poquito con color vamos a les voy a mostrar un poco cómo coloreo yo a esta chica empezando por el cabello primero como yo ya tengo práctica en esto tengo aquí una carpeta de swatches que son los colores que yo uso para dar la luz aquí tengo mi lista de brushes tengo muchos brushes tengo algunos que emulan la acuarela otros el óleo tengo algunos splatters en brushes pero para un coloreo básico con los brushes que vienen ya predeterminados en photoshop puedes hacerlo finalmente la pluma trae la sensibilidad les voy a mostrar un poquito esto de la sensibilidad de la pluma voy a hacer un degradado suave o sea casi no voy a rozar ligeramente la la tableta equivocado ahí va otra vez ok ahí ven cómo se marcó el degradado ahora voy a dar de nuevo un degradado pero apretando un poco más la pluma vean cómo se marcó más básicamente en eso te ayuda la guaco a tener libertad de movimiento pero aparte a tener un mayor control en los degradados vamos a colorear el cabello la técnica que yo utilizo se llama cuts o cortes en español ahorita van a ver por qué yo empiezo primero con un degradado general en el área que me toca colorear luego paso a la herramienta de lazo lazo tool y voy a hacer cortes en la selección por eso se llama cuts cortes a unos cortes siguiendo más o menos la dirección de la luz que he establecido agrego este elemento y mi trabajo básicamente consiste en irme de corte y ir degradando poco a poco el elemento seleccionado al final a veces agrego un brillo en luz blanca con el dots esto lo estoy haciendo muy rápido aquí pueden darse cuenta del trabajo que estuve haciendo ahorita en la mañana ya un poquito más de tiempo y pueden ver mejor la selección en el cabello luego voy a quitar la línea para que vean el puro trabajo de color entonces me avisan que ya queda poco tiempo entonces no sé si quieran hacer alguna pregunta adelante comandos comandos que utilizo para cambiarme de herramientas aprendete los shortcuts nada más es una listota muy larga pero a veces son los shortcuts usas de una lista de 50 por decir algo utilizas 10 aprenderte 10 no es difícil yo incluso me hice mi listita cuando empezaba con photoshop y la tenía pegada al monitor ahí para estarla checando hasta que ya se me quedó grabada poco a poco es como las aulas de multiplicar en cuanto a tu trabajo bueno como ilustradores todos sabemos que los ilustradores siempre tienen como decir escuela de algún otro ilustrador sobre todo los coloristas en cuanto a tu trabajo me recuerda mucho el color que ponía Gross Tieta hace 7 años y me recuerda también mucho más en cuanto a la piel lo que hace el trabajo de Hyun Tai Kim igual no sé si ellos son tus referencias pero podrías mencionar tus referencias de Ulises fíjate que casi lo conozco a él pero a su trabajo no mucho no sé qué tanto se parezca mi trabajo al de él yo creo que más bien él y yo tenemos las mismas influencias mi trabajo está muy parecido está muy influenciado por los mismos coloristas de Monterrey del estudio AF que coloreaba Spider-Man y títulos de Marvel y algunos de DC específicamente yo creo creo no soy muy seguro de Raúl Treviño y Marte Gracia que son amigos míos Raúl fue el que me empezó a dar la oportunidad de colorear y yo creo que de ahí empezó a aplicarlo a mi manera sobre todo en los cortes pero sí se debe notar esa influencia influencia extranjera Laura Martin Laura Martin es como una diosa del color y Dave McKay y Dave Stewart con esos tres ya tienes la trinidad del color mi trinidad particular creo que me falta me falta un poquito aprender a lo mejor alguna otra técnica más europea regulando más las texturas de acuarela y cosas por el estilo pero pues en esas andamos ¿alguna otra pregunta? ya para finalizar ok bueno entonces si no hay preguntas gracias bueno yo me retiro vamos a continuar con HDR con fotografía es cierto discúlpenme así rápido rápido ya finish les voy a mostrar nada más dos imágenes rapidísimas perdón perdón de un proyecto que estoy haciendo me están diciendo que me quedan diez minutos ¿seguro? ah diez minutos no sé me voy a sentir como en casa ok no andamos cerrados nosotros ahorita me estoy desarrollando como colorista pero tengo trabajo publicado también como como escritor de prosa de poesía también pero mi poesía apesta entonces ya no hago poesía pero como escritor sí y ahorita estoy probando escribir cómics digo me gustan mucho los cómics ya había escrito cómic corto breve de cuatro o cinco páginas y ahorita me estoy aventando algo más más alargado 60 páginas el primer draft ya está hecho ya tengo yo diseñé los personajes ya los tengo diseñados yo estoy haciendo el color y el storyboard pero el dibujo me está ayudando Hugo Aramburo un dibujante de Monterrey y les quería mostrar los primeros los primeros dos dibujos voy a empezar a mostrar las cosas en mi sitio en el 2010 a mediados del 2010 ya que tengamos páginas terminadas pero como es Campus Party dije bueno voy a aprovechar para mostrarles ahí un avance muy leve de lo que es Nahual se va a llamar el cómic será una historia autoconclusiva van a comprar un cómic y ahí se van a enterar de todo y vamos a tratar de acomodarlo en el mercado americano para que pueda salir a color es uno de los primeros dibujos del personaje principal y es un diseño de personaje algo medio escueto un boceto de uno otro de los personajes principales de la historia y para terminar aquí les dejo mi página mi flicker y mi twitter porque son las tres cosas que más uso no podría vivir sin ellas bueno básicamente no podría vivir sin mi conexión a internet entonces ahí está si se quieren echar la vuelta tengo en mi página por lo regular tengo una categoría que se llama proces que muestra procesos de trabajo en ilustraciones en páginas de cómic pueden entrar ahí pueden ver más detalladamente cómo es mi proceso de trabajo en flicker cuelgo las imágenes que van a mi blog pero también cuelgo fotos y twitter twitter pues twitter es twitter lo uso ahí para pendejear a ratitos o para dar noticias cositas por el estilo o mostrar en lo que estoy trabajando de hecho incluso algunos avances entonces ¿a alguien se le ocurrió alguna pregunta antes de que se me acaben los como cinco minutos que me han de quedar? ¿nadie? ¿cuántos años tengo? ¿cuántos años me calculan? más bien ¿30? ¿33? ¿quién da más? ¿quién da menos? ¿le digo la neta? tengo más de 10 con eso pero es más que suficiente no quiero que sepan más me quedan cinco minutos bueno ok que si solo me dedico a esto no la verdad que bueno que me acordaste de eso es que les quería platicar un poquito nada más que como me acordaron el tiempo pensé que ya no iba a tener chance de que yo tengo un pedo mental muy cabrón y es que me aburro muy rápido estoy cocinando y me aburre cocinar bueno cocinar es algo más rápido ¿no? y requiere tiempo me gusta mucho cocinar pero por ejemplo si estoy en un proyecto digamos es que voy a escribir un cuento ¿no? el hecho de sentarme a a escribir los primeros drafts y a limpiar el texto a checar la ortografía lo hago perfectamente una semana la semana siguiente ya empiezo a flaquear y es por eso que tengo sí tengo cuentos terminados pero mi proceso de trabajo es un poco distinto empiezo un cuento un mes al siguiente mes empiezo otro y al siguiente mes me regreso al primero y así no me aburro y acabo los cuentos y mi producción de prosa a lo mejor no es muy amplia pero siento que es consistente ¿no? yo me dedico al cómic o dedico la mayor parte de mi vida al cómic porque el cómic no es hacer una cosa o sea el cómic es escribir la historia el cómic es dibujar el cómic es componer la escena es planear la escena antes de dibujarla componerla es entintar es tener la paciencia hacer un entintado limpio hacer las tramas precisas saber donde van sombras después es colorear que también hay que tener muy en cuenta la teoría del color hay que tener en cuenta las ambientaciones los espacios estás en un espacio cerrado no abierto si es de noche si es de día si es de noche a lo mejor hay una luz de algún faro entonces hay una luz fuerte por algún lado no tengo tiempo de aburrirme después de hacer el color tengo que poner los globitos en el ilustrador tengo que escoger la tipografía pero hasta eso tiene que ver tipografía tiene que ver con cómic tienes que ver qué tipografía se acomoda más a tu historia por eso hay muchas tipografías relacionadas a los diálogos del cómic a los globos entonces es muy divertido para mí hacer un cómic hacerlo de manera completa en el caso de la UAL yo no estoy dibujando porque soy muy lento dibujando Hugo tiene 20 años de experiencia haciendo cómic era muy chiquito cuando empezó ahorita ya es algo mayor y el tipo es rapidísimo es muy rápido a todos nos sorprende en Monterrey lo rápido que es él y está trabajando como en 5 proyectos a la vez y nunca queda mal cumple muy bien con sus deadlines por eso lo contraté para que me echara la mano con el Nahual y aparte porque creo que ese estilo va mucho con la historia bueno mi pregunta más sobre el dibujo es más sobre lo del guión es bueno dijiste que tu proyecto en Nahual es una historia autoconclusiva y pues quisiera saber más bien cuál es tu opinión de por ejemplo de los cómics que desde la época de los 80 los eventos que sucedieron en la época de los 80 por ejemplo la crisis infinita de DC sigue afectando hasta la fecha en la crisis final y qué opinas sobre esas historias o sea por qué no dejarías una historia abierta como los cómics de DC que se me hace el mejor ejemplo ok qué buena pregunta yo soy muy fan de las crisis de las cerras infinitas me gustó lo que hizo en su momento pero como tú bien dices como mencionas ahorita ya se volvió un despropajo si no eres un friki como yo de los cómics de DC me gusta mucho DC ahorita estoy leyendo Green Lantern si no por ejemplo Green Lantern ahorita la historia está muy buena a mí me encanta pero si no conoces la historia de Alan Moore de los 80 no le vas a entender a lo de ahorita o te van a quedar muchos huecos si es un problema yo disfruto mucho los cómics porque yo me clavo mucho pero yo estoy de acuerdo en que no es la solución me gusta mucho la solución que propone Grant Morrison de que ya los personajes por ejemplo Superman ya todo el mundo conoce a Superman aunque no lea cómics sabe que Superman vuela que tiene una capa roja que la kriptonita casi lo mata que le quita los poderes que su enemigo principal es Lex Luthor o sea son cosas ya del dominio público no necesitamos leer los cómics para saberlo entonces simplemente por qué no usar esos cánones esas cosas que ya sabemos para hacer historias para hacer historias autoconclusivas como propone Grant Morrison yo voy más a eso a que se hagan historias autoconclusivas ya sea de personajes conocidos o nuevos bueno ya terminamos ahora si pasamos a fotografía HDR ok gracias gracias por bueno esto todavía no termina ahora viene el taller demo de fotografía de alto rango dinámico bastante interesante otra vez les vuelvo a recordar hasta las 4 terminan los concursos de Movistar y de Esmas alejando de los concursos y laización de los concursos de los concursos de las 9 y laización